Hola, bienvenidos a La Caja Verde, nos hemos trasladado a Vino a Beber, un lugar donde encontramos vino, cervezas y tapas, y a quien no le gusta esta combinación, así que quédense ahí para que me acompañen a conocer más de la cultura cervecera y por supuesto del sabroso vino, a quien no le gusta el vino. Bueno, y con el creador de este lugar me encuentro ahora el señor Fedor, hola. Un placer estar aquí en este magnífico programa con ustedes. Para nosotros mucho más, háblanos de dónde les sale la iniciativa de crear vino a beber. Bueno, hace muchos años siento una gran pasión por la buena mesa, los buenos vinos, la buena gastronomía, las buenas cervezas, y después que tuve la oportunidad de que mis hijos se graduaran de la universidad, conjuntamente con ellos, a abrir un negocio donde pudiera trabajar esa gran pasión que yo he sentido siempre por la buena mesa, la buena gastronomía y las buenas armonías entre las bebidas y las comidas. ¿Y qué tiempo ya tiene el local? Hace cinco años que iniciamos este proyecto de vino a beber, el cual es un concepto de poder degustar de una forma amena lo que es una buena cerveza, lo que es un buen vino, acompañado de unas buenas tapas gastronómicas. Y aquí en Santo Domingo, ¿qué tiempo tienen ya? Aquí en Santo Domingo cumplimos dos años en diciembre. ¡Oh, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y la verdad es que este local es muy hermoso y se pueden también, pues, ver como diferentes locaciones en el mismo local, eso me llama bastante la atención. Y ya que habló de una muy buena cerveza, vamos a hablar de la cerveza, que yo sé que hay mucho que decir sobre esa bebida. La cerveza es la bebida alcohólica más antigua que existe, se ha consumido durante toda la historia de la humanidad, es la bebida después del agua y el té más consumida en el mundo. Eso es mucho decir. Y es un mundo sumamente amplio, interesante, la cultura de la cerveza. Y que toca ese punto, pero en República Dominicana, pues, ¿qué tan abierto está el dominicano en probar nuevos tipos de cerveza? Bueno, realmente hay un auge sobre la cultura, el adquirir conocimientos del mundo cervecero actualmente, especialmente la juventud dominicana, se ha abierto, ya que se han abierto muchos los mercados y están llegando a nuestro país muchísimas cervezas de todo el mundo, cervezas interesantísimas, de países con tradiciones ancestrales de cerveza, como República Checa, Alemania, Bélgica. Ahora también están llegando muchas cervezas, las denominadas cervezas artesanas de los Estados Unidos. Y realmente ahora hay mucha disponibilidad de diferentes tipologías de cerveza ya en nuestro mercado. ¿Y qué diferencia de una cerveza artesanal a la que no lo son? Bueno, la cerveza artesana normalmente va a tener mucho más calidad organoléptica que las cervezas industriales, porque el maestro artesano se enfoca realmente en la calidad organoléptica de la cerveza que él va a elaborar. Él se enfoca en conseguir muy buenos aromas, muy buena intensidad aromática y un equilibrio y una consistencia y sabores ricos, equilibrados e intensos en la boca. Cosa que es muchísimo más difícil lograr en una producción masiva, una producción ya industrial de la cerveza. Localmente se están produciendo también cervezas artesanales, ¿cierto? Eso es correcto. Hay un grupo ya de maestros cerveceros dominicanos que están empezando a elaborar cervezas artesanas aquí, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Y he tenido la oportunidad de catar muchas de ellas. Y la verdad es que te puede quedar sorprendido de la calidad y la agradabilidad que tienen esas cervezas artesanas que están elaborando aquí en República Dominicana. Y ahora que toqué ese tema de catar cerveza, ¿qué se debe tener en cuenta para hacerlo? Porque cuando la gente suele asociar catar solamente con vino, sin embargo también se hace con la cerveza. ¿Qué hay que tener pendiente cuando se va a catar una cerveza? La cerveza se cata exactamente de la misma forma que se cata un vino. Tiene tres fases. La fase inicial que es la fase visual, donde la vista te da mucha información sobre la tipología de cerveza que tú vas a catar. Te da información por el color, te da información por el carbónico y te da información por la consistencia y la densidad de la espuma que tenga esa cerveza. Posteriormente pasas a la fase olfativa, donde lo más importante que debe de tener una cerveza en esta fase es que tenga intensidad aromática, que se perciba el olor, los olores, que estos olores sean todos agradables. Que tu sistema, lo que tú percibes a través de tu sistema olfativo, te mande un mensaje positivo de agradabilidad al cerebro, de que todos los aromas que percibo aquí son muy buenos y muy agradables. Y mientras más diferencia de aromas y olores tenga la cerveza, mucho mejor, porque tiene más complejidad aromática. Luego, la fase gusto olfativa, que es ya en la prueba de la cerveza en boca, donde tú tienes que evaluar la frescura, el equilibrio de la cerveza entre su amargor, su dulzor, su acidez, la astringencia que tenga la cerveza, buscando que siempre ese equilibrio sea armónico y sea muy agradable en la boca. Usted habla con mucha pasión de todos esos elementos que hay que tener pendiente en la cerveza, ¿sabía? Realmente lo vivo y cada día lo disfruto muchísimo más. Se siente bastante. Hablemos de la temperatura. Aquí en Dominicana, no sé si es por el sabor o si el tipo de cerveza que tomamos se debe tomar tan fría como usualmente nosotros lo hacemos, pero hay cervezas que yo sé de que se sirven a temperatura ambiente. Entonces, hablemos de esa diferencia que hay en la temperatura. Las cervezas, al igual que los vinos, dependiendo de su tipología, tienen una temperatura de servicio. Nunca, ningún tipo de cerveza debe de servirse extremadamente fría, acercándose ya al punto de congelación, acercándose a los cero grados. Entonces, ahí cometemos un error lo dominicano. Eso es un grave error que no permite que tú disfrutes de las fases de la degustación de una buena cerveza. ¿Por qué? Porque cuando algo está a temperaturas tan bajas, no volatizan las moléculas ni de aromas, ni volatizan las moléculas rápidas, las moléculas de sabor en la boca. Entonces, lo único que tú percibes es una sensación táctil de algo muy frío que te ha adormecido, vamos bien, las papilas gustativas y sientes simplemente ese frío e ingieres ese líquido que como contiene alcohol etílico, al final no va a proporcionar esa agradable sensación de embriaguez que nos produce la cerveza. Pero es un error, no se disfruta a plenitud los aromas y los sabores de una buena cerveza. Las temperaturas varían. Por ejemplo, una cerveza ligera, lager, rubia, de las que nosotros más conocemos, las llamadas tipo pilsner, debe servirse entre los 5 y los 8 grados de temperatura. Aquí yo recomiendo servir a los 5 porque la bebida sube su temperatura un poco rápido. Luego hay cervezas ya de más consistencia, más fuerte, como son las cervezas stout, las porters, las imperial stout, que son cervezas de una estructura, una consistencia más fuerte. Esas cervezas deberían de servirse a una temperatura un poco más alta, entre los 8 y los 12 grados centígrados. Y en cuanto al porcentaje de alcohol, a ver si usted me podría decir, ¿cuál es la cerveza que tiene el porcentaje de alcohol más alto? Bueno, ya se han desarrollado nuevas técnicas para alcoholizar la cerveza. Las cervezas, hay cervezas actualmente que pueden llegar a contener 60 grados de alcohol. Oh, wow, eso es mucho. Son denominadas berlin malts o malta, licores de malta, liquid malts, por la gran cantidad de alcohol etílico que contienen. Pero las cervezas van desde los 2 grados, pueden haber cervezas sin alcohol también, desde los 2 grados hasta los 60 grados de porciento de alcohol. Wow, 60 grados es mucho. ¿Qué me podría decir de la cerveza light para las chicas que desde que llegan a un lugar, pues se apoyan de esa frasecita que tiene al lado para no subir calorías? ¿Qué es tan cierto esa palabrita en la cerveza light? La cerveza light realmente lo que tienen es que le reducen un poco su graduación alcohólica. Tú sabes que la cerveza, su contenido es hasta un 95% agua. Y después hay un 5% que son de extracto, que es donde está el alcohol etílico y ciertas sustancias orgánicas que provienen de los cereales, de las maltas y de los lúpulos. Pero realmente la mayoría de las cervezas son ligeras, son light, porque es un graso error pensar que la cerveza engorda. Porque si la cerveza engorda ahora es porque el agua engorda. Usted no sabe lo que acaba de decir ahora mismo. Yo sé que mucha gente se va a agarrar de eso y dice, ah no, pero la cerveza no engorda, entonces déjame quedarme con este líquido. Realmente la cerveza no engorda porque su constitución es agua en su 90-95%. O sea, un pequeño extracto de un 7-5% de sustancia orgánica no es verdad que te va a conllevar a la obesidad. Tuve la experiencia de estar en países de consumo muy alto de cerveza, como República Checa, Alemania, y me dio la curiosidad de investigar a ver qué es el nivel de obesidad existía en esos países. Señores, yo no vi ninguna mujer ni un hombre obeso en ninguno de esos países y son países que tienen un consumo de 70 y pico de litros por persona al año. Y son personas delgadas, no hay obesidad. Yo creo que usted debería de agregar una de esas magníficas frases que se puede encontrar en todo el local. Bueno, ponerla en varios lugares de que la cerveza no engorda, para que entonces las chicas puedan relajarse un poquito más al tomarse la cerveza. Yo sé que le parecerá bastante extraño esta pregunta, pero es que me genera mucha curiosidad. ¿La cerveza se toma con espuma o sin espuma? Contrario a lo que la mayoría de los dominicanos pensamos, la cerveza debe de servirse por lo menos con 3 centímetros de espuma. Es de vital importancia para la degustación apropiada de la cerveza. La espuma te cuida tu cerveza mientras tú la estás degustando, por dos razones básicas. La primera, no permite el paso del oxígeno, del aire, hacia el líquido que tú tienes en el recipiente, lo cual no permite la oxidación. La oxidación, la cerveza es una bebida de un proceso oxidativo muy fácil y muy rápido. Y si tú tienes un vaso grande de cerveza y quieres disfrutarlo lentamente, esa espuma te cuida la cerveza de que no entre el oxígeno y te vaya cambiando los sabores y los aromas de la cerveza. Lo otro, mientras esa espuma está arriba, no permite que el dióxido de carbónico que está dentro de la cerveza se vaya hacia el medio ambiente, manteniendo la cerveza siempre fresca y crujiente. Que no te pase con una Coca-Cola después que tienes dos horas de destapada, que es muy desagradable. ¿Por qué? Porque ha perdido el carbónico. Y esa espuma ayuda a mantener ese carbónico dentro de la cerveza. Mira, pero entonces mi pregunta en sí no estuvo tan extraña después de todo. No, es una pregunta muy común que me hacen en muchas oportunidades. Ah, pero ya saben, para que no peleen cuando les sirvan la cerveza y le dejen entonces la espuma. Le están cuidando ahí lo que usted va a tomar. Exactamente. Bueno, no se muevan de la caja verde porque seguimos con Fedor. No ahora para hablar de cerveza, sino sobre vino. Así que no se muevan de la caja verde. De vuelta en la caja verde y estamos en vino a beber. Ya hablamos sobre la cerveza y todo lo que hay que tener en cuenta con ella. Y derribamos mitos acerca de la espuma, que eso me tenía a mí mi existencia un poquito complicada. Pero ahora vamos a hablar sobre el vino. Lo primero a tener en cuenta es que la gente confunde mucho la comida con el vino con la cual se debe comer cierta comida. Entonces, un ejemplo con pescado. ¿Cuál es el vino que se debe tomar con el pescado? Realmente para armonizar los maridajes entre comida y vino, no es el tipo de comida en sí lo que te hace determinar la tipología de vino que debes elegir. Un pescado, si es un pescado cocinado de forma sencilla, pescado a la plancha, con muy poca intensidad de especies, sazones, debe de llevar un vino blanco, ligero, fresco, con buena acidez. Entonces, realmente el maridaje entre vino y comida, lo primordial es la estructura de ambos. Que ninguno avasalle, ninguno sobrepase la intensidad aromática y gusto olfativa de cada uno. Sino que se armonicen unos entre otros. Luego, tú, entre el nivel de especiado que tienes, pues le pones un vino que tenga más intensidad de sabor. Si es un plato con mucha contundencia de sabor, mucha estructura, pues entonces tú le pones un vino de la misma forma. Un vino que tenga mucha intensidad gusto olfativa, un vino con mucho extracto, un vino con intensidad de sabor y por gusto largo. Eso es lo primordial entre los maridajes, entre vinos y comidas. Hablemos del sommelier, para que la gente se ubique un poquito sobre este concepto francés. El sommelier o sommelier, como se debe decir en castellano, es la persona idónea para hacer más placentero la experiencia de una buena mesa. La experiencia de poder disfrutar, degustar una buena gastronomía con un buen vino o con una buena cerveza. Esa es realmente la función fundamental de un sommelier. Hay personas que piensan que el sommelier es un etnólogo, el sommelier es un viticultor. No, los viticultores son los agrónomos que siembran y cuidan las vides y los etnólogos son las personas que reciben esas uvas y con esas uvas vinifican y elaboran el buen vino. El sommelier es el que evalúa la calidad organoléptica de los vinos y evalúa los maridajes, las armonías entre las comidas y las bebidas. No solamente el sommelier es de vino, el sommelier tiene que tener conocimientos de cerveza, tiene que tener conocimientos de destilados para poder realmente hacer una maravillosa experiencia durante todo el trayecto de una buena cena. ¿Y cuál es la importancia de la temperatura en el vino? Porque un ejemplo, yo me gusta bastante frío. Yo sé que quizás algunos no se toman de esa forma, pero a mí me gusta bastante frío. La temperatura de servicio de los vinos es tan importante que el mejor vino del mundo, servido a una temperatura errónea, te puede resultar una mala experiencia y lo puedes llegar a considerar un vino no bueno, no agradable. Los vinos blancos, ligeros, mientras más ligero de estructura es el vino, debe de servirse más fresco, más frío. Por ejemplo, los vinos espumosos como los cava, los cremant franceses, los champanes, los métodos tradicionales italianos, los sparkling wine californianos, los prosecos, deben de servirse a temperaturas bien frías para poder evaluarlos de forma correcta y degustarlos de forma correcta en boca y en nariz. El vino tinto, también hay vinos tintos más ligeros, más jóvenes, que deben de servirse más frescos, a unos 12 grados centígrados, mientras que un vino ya con más corpulencia, más estructura, un reservo, un gran reservo, debe ser servido entre los 16 y 18 grados centígrados. ¿Por qué es tan importante la temperatura de servicio del vino? Porque te puede cambiar la percepción organoléptica del mismo. Si a ti te sirven un vino tinto, a una temperatura muy alta, muy caliente, cuando tú hueles el vino, la primera sensación que te da es que el vino es muy alcohólico y quizás es una percepción errónea por el mal servicio de la temperatura. ¿Por qué? Lo que más fácil volatiza son las moléculas de alcohol. Entonces, la temperatura está alta. Cuando tú hueles el vino, lo primero que tú percibes es el alcohol y te parece como un vino muy alcohólico y no necesariamente es la realidad. Si el vino tinto te lo sirve muy frío, tiene unas sustancias, unos polifenoles que se llaman taninos que con las bajas temperaturas se tornan muy agresivos y muy astringentes y tú puedes pensar que el vino es totalmente desequilibrado, pero el vino puede ser un vino extraordinario, excelente, lo que pasa es que te lo están sirviendo a una temperatura errónea que te cambia totalmente la percepción del vino. Y a ver, ¿cuántas uvas aproximadamente se lleva una botella de vino? ¿Cuántas? ¿Cuántas uvas aproximadamente se lleva una botella de vino? Eso va a depender de la calidad de la uva. Hay uvas que provienen de viñedos de muy altos rendimientos, de mucha productividad, que con muy pocas uvas tú puedes hacer una botella de vino. ¿Por qué? Porque las uvas tienen mucha agua y poca extracto. Pero sin embargo, los buenos vinos proceden de uvas, de viñedos que son de muy baja productividad. Las vides producen muy pocos granos, pero esos granos son de muchísima mayor calidad que una vida que produce muchísimos granos. Porque toda su potencia, toda su energía de su proceso clorofílico va a menos frutos. Cuando tú le tienes que dar esa energía a 500 uvas y la misma energía tú se la das a 5 uvas, pues esas 5 uvas van a ser muchísimo mejores que las otras. Por eso va a depender de la calidad de la uva con que van a ser el vino. La cantidad que tú necesites para hacer una botella de vino. Hay un tipo de vino que se llaman ice wine o vinos de hielo, que se vinifican con la uva totalmente congelada. Entonces, para tú hacer una botellita pequeña de ese vino, tú necesitas gran cantidad de kilogramos de uva, porque lo que da cada uva es gotitas. Pero debe ser muy rico ese vino, ¿verdad? Son extraordinarios, excelentes. Los mejores son de Alemania y en Canadá hacen unos vinos ice wine muy buenos. Ahora que toca el tema de los países, hay países que son reconocidos a nivel mundial por la producción de vino. Sin embargo, aquí en República Dominicana, ya que usted tiene 5 años con este local, con vino a beber, ¿cuál es el vino, de dónde procede el vino, que es más demandado por los dominicanos? Realmente la mayor demanda que tenemos en República Dominicana, considero que son los vinos españoles, por varias razones. Primero, porque de los españoles es que nosotros heredamos nuestra cultura del vino. Segundo, porque las etiquetas de los vinos españoles son mucho más comprensibles y entendibles para nosotros. Y la descripción es magnífica. Las descripciones son muy buenas. Normalmente las bodegas españolas proporcionan mucha información de su producto en sus etiquetas. Luego, hay un alto consumo de vinos norteamericanos, especialmente de la región de California, que están muy de moda, ahora los llamados blends californianos. También tenemos un alto consumo de vinos de Chile. Y ahora también, en los últimos años, han estado muy en auge los vinos argentinos, realmente porque son vinos de una alta relación calidad-precio. Me encantan también los vinos rosados, porque también los considero muy amigables para la gastronomía. Los vinos maridan con una amplia gama de platos de diferentes culturas gastronómicas. Luego, ¿qué es el vino que más se consume aquí? Que es el vino tinto, pero es el vino que menos va realmente con nuestro clima. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene una estructura fenólica muy alta y produce un nivel calorífico en el cuerpo también bastante alto. Por eso eso es más recomendable cuando las temperaturas están altas. O sea, en verano, bueno, aquí casi siempre estamos en verano, pero en verano se hace el calor, no es recomendable. Por encima de los 30 grados centígrados es muy cuesta arriba tomar vino tinto. Y rápidamente, si podríamos derribar algunos mitos que hay sobre el vino. Ya lo hicimos con la cerveza y la espuma. Algo así como que el dominicano tiene muy presente con el vino y es un mito, ¿no es verdad? ¿Qué podría ir? Bueno, uno de los mitos erróneos que tenemos es que las personas todavía piensan que el vino, mientras más viejo, es mejor. Eso no es correcto. Los vinos tienen su tiempo de vida. Yo, jocosamente, siempre digo, el vino nace, crece, se desarrolla y si no encuentra una buena boca que se lo tome, se muere. Muchísimas gracias por recibir a La Caja Verde. De verdad que el espacio está encantador. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de venir a vino a beber, pues venga para que disfrute de una rica cerveza, de un rico vino y también de las tapas que ustedes tienen aquí disponibles. Eso es correcto. Nuestras tapas están diseñadas para armonizar con los diferentes tipologías de cerveza que tenemos y las diferentes tipologías de vino. Los invitamos a que vengan, pasen por aquí por vino a beber, donde nos encanta transmitir esa maravillosa cultura de la buena cerveza, el buen vino y la buena gastronomía. Muchísimas gracias. Bueno, y qué mejor descripción que él mismo. Para dar la de su lugar están en Santo Domingo y en Santiago. Y ustedes síganos a nosotros en las redes sociales como arroba la caja verde red, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba acento TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!